Hola amigas y amigos cómo están? Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy les traigo una receta que ya muchas personas me han pedido y es de cómo preparar esos deliciosos buñuelos que hacemos en el puerto de Veracruz y bueno pues es la receta que el día de hoy vamos a preparar así que vamos a poner manos a la obra y vamos a comenzar con la preparación. Los ingredientes que vamos a necesitar son 600 gramos de harina blanca normal de trigo, vas a necesitar 4 cucharadas soperas de azúcar blanca, 1 litro de aceite comestible para freír, 1 taza y media de agua tibia, 2 cucharadas soperas de manteca de cerdo, media cucharada sopera de, aquí yo tengo levadura seca instantánea es la que voy a utilizar, vas a necesitar un huevo, una pizca de sal y un pedazo de yuca, si tú no llegas a tener yuca igual podrías utilizar papa, que bueno pues también te quedaría muy bien y yo de aquí solamente voy a utilizar un pedacito, yo para adelantar ya la tengo cocinada, ahorita te voy a mostrar cómo es que tú la puedes cocinar en casa y bueno pues aquí lo único que tienes que hacer es retirarle la cáscara pero antes la debes de lavar muy bien y vas a agregar agua hasta cubrirla, le vas a agregar 5 cucharadas soperas de azúcar, vas a dejar ahí que se comience a cocinar y bueno pues te vas a dar cuenta porque la yuca se comienza a abrir por sí sola así que tú no la debes de partir así como que a lo largo porque solita se va a comenzar a abrir y ahí te vas a dar cuenta cuando ya se empieza a cocinar y bueno pues aquí yo ya formé una aquí de la harina blanca, hacemos una fuentecita, le vas a agregar 3 cucharadas copeteadas y es la medida de una cucharada sopera y es azúcar blanca, esta es la medida y aquí también le vas a poner la media cucharada de levadura seca como puedes ver este es el tanto que yo le voy a poner y bueno pues aquí lo que vas a hacer es agregarle un poquito de harina, vas a revolver muy bien agregamos un poco de agua tibia y esto va a hacer que la levadura comience a fermentar una vez que comienza a sacar burbujitas entonces sí bueno pues ya quiere decir que está lista y con tus tres dedos vas a agarrar un tanto así de sal y la vas a comenzar a esparcir alrededor de la harina esta no se la debes de poner en la parte del centro porque le puede quitar un poco de fuerza a la levadura y aquí mismo vas a agregar el huevo y también le vamos a poner las dos cucharadas soperas de la manteca de cerdo y ahora sí que esto lo tienes que hacer en una superficie bien limpia porque aquí vamos a amasar bastante rato y bueno pues también como vamos a necesitar las manos para amasar entonces vas a tener tus manos bien limpias y aquí con una espátula primero yo voy a comenzar a integrar todo muy bien y bueno pues esta receta sí es un poco laboriosa pero créeme que tú lo vas a disfrutar muchísimo ya cuando estés comiendo un rico buñuelo y bueno pues aquí a la yuca le vamos a retirar el centro que es esta tirita blanca y como puedes ver bueno pues el pedazo no es muy grande el que vamos a necesitar vas a batir aquí muy bien con tus manos hasta formar así como un puré y ya una vez que tenemos aquí esto listo le vas a agregar media cucharada de extracto de vainilla esto le va a dar un sabor mucho mejor a la masa vas a agregarle media taza de agua por todo le vamos a poner una taza y media pero yo se la voy a ir poniendo poco a poco aquí le vamos agregando otra media taza y ya nada más falta media taza por ponerle aquí y bueno pues ahora sí que esta masa no va a quedar como en otras ocasiones que dejamos una masa suave pero que no esté pegajosa aquí va a ser todo lo contrario porque va a quedar una masa un poco aguada y bueno pues si es bastante pegajosa pero al momento de irla amasando la vamos a ir dejando bien elástica aquí vamos a amasar aproximadamente que será unos 50 minutos o una hora porque entre más amasemos entonces los buñuelos van a quedar mucho mejor así como si fueran un pancito por la parte de adentro van a quedar bien esponjocitos y no van a absorber tanto la grasa al llevarlos a freír y bueno pues mira así es como nos queda la masa si está algo aguada pero esta es la textura perfecta para hacer los buñuelos así que vamos a comenzar aquí amasar bastante y bueno pues aquí vas a dejar todo el estrés del día aquí yo ya llevo 30 minutos más o menos amasando y ya se siente que la masa se empieza a despegar de la superficie y como puedes ver bueno pues está bien elástica pero todavía le hace falta un poco más de amasado y bueno pues vamos a seguirle aquí dándole más aquí vamos a comenzar a darle unos golpecitos para que bueno pues la masa quede mucho mejor y así le vamos a ir haciendo un rato más yo al ratito ya te voy a mostrar cómo es que tú te vas a dar cuenta cuando la masa ya está lista y bueno pues mira aquí ya una vez que amasamos muy bien comienzan a salir estas burbujas de aire en la masa y eso quiere decir que bueno pues la masa ya va quedando muy bien aquí voy a amasar unos 5 minutitos más aproximadamente vamos a darle unos golpecitos más porque bueno pues esto deja a la masa mucho mejor cuando tú la golpeas así agarra más elasticidad y bueno pues yo creo que ya está lista porque mira como puedes ver se despega por sí sola de la superficie y bueno pues ya eso quiere decir que ya está y ahora lo que vamos a hacer en una olla bien grande porque la masa va a crecer más o menos el triple vas a agregar un poco de aceite comestible y vas a untar muy bien las paredes de la olla esto va a hacer que la masa no se pegue aquí adentro y bueno pues vamos a ponerla aquí el exceso del aceite se lo tienes que retirar y la olla así es como nos queda y bueno pues esta la vas a llevar yo te recomiendo que la pongas afuera en el patio donde dé bastante el sol pero la vas a cubrir muy bien y la masa va a crecer como el triple más o menos entonces por eso debemos de usar una olla bien grande y ya una vez que la tapamos muy bien bueno pues la vamos a poner afuera en un lugar bien limpio y no debes estar moviendo la olla de un lado para otro porque entonces puede empezar a bajar la masa y ya no va a tener bien la función como debe de ser y bueno pues vamos a esperar algunas horas unas 6 horas más o menos y ya ahorita yo te voy a mostrar que así es como nos queda como puedes ver si creció bastante pero todavía hace falta que la masa comience a bajar por sí sola entonces mientras vamos a ir preparando la miel para los buñuelos aquí yo puse media taza de agua agregamos una barra de panela o piloncillo vamos a esperar a que ésta se empiece a deshacer aquí en el agua caliente y vamos a dejarla cocinando hasta que tome así como que una forma de miel y bueno pues ya la masa está lista como puedes ver ya comenzó a bajar por sí sola entonces ahora sí vamos a comenzar a hacer los buñuelos aquí yo ya tengo un litro de aceite en este sartén y ya se está calentando vamos a esperar a que se caliente muy bien y entonces sí ya una vez que el aceite esté listo vamos a comenzar a freírlos y los vamos a poner a escurrir en servilletas absorbentes que yo ya las tengo listas aquí y aquí hacemos la prueba si el aceite ya está listo agregamos un pedacito de la masa y si ésta comienza a burbujear y sube a la superficie bueno pues quiere decir que ya está listo y ahora sí vamos a comenzar aquí en un traste yo puse agua limpia te vas a mojar muy bien tus manos las vas a humedecer vas a agarrar un pedacito de la masa y vamos a comenzar a formar los buñuelos porque si tú no te mojas las manos bueno pues se te va a pegar toda la masa en tus manos y ya no te van a salir bien con unos palitos de brocheta los vas a ir friendo porque si utilizas alguna cuchareta o cuchara o algo así se te va a pegar todo y bueno pues se te pueden desbaratar aquí vamos a ir agarrando los tantos de masa iguales y vamos a ir formando todos los buñuelos aquí en la parte del centro le vas haciendo así con el palito para darle la forma vas a dejar a que se doren de lado y lado y bueno pues ya los vas a sacar a escurrir y una vez que ya se escurrieron muy bien entonces los vamos a poner aquí en un poco de azúcar los vamos a bañar y así le vamos a ir haciendo a todos los demás y bueno pues ya llegamos al final y mira nada más qué deliciosos quedaron a mí me salieron aproximadamente 20 buñuelos y bueno pues esto es una delicia más de la gastronomía veracruzana aquí lo servimos con un poco de la miel que hicimos con el piloncillo y bueno pues espero que tú lo disfrutes muchísimo y que te guste la receta y no olvides compartirla en tus redes sociales y si te gusta le puedes dar un like yo los ingredientes te los dejaré escritos aquí abajo donde está la cajita de información del video y bueno pues no olvides suscribirte al canal y esto fue todo por hoy yo te mando besos y abrazos y nos vemos en el próximo video bye 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 Adiós.